Ok... Ok... Vaya que si... Ah... No, no, no quiero salir, por supuesto que no, si apenas estamos clonizando... A ver... Eh... Vamos a continuar con la misión, entonces... Conseguir cuatro... Eh... Cuatro... ¿Cómo se llaman? Bengalas... De los... De los malditos... Acidente estuvo en la costa... Perfecto... Cuando... Ya tengo el contacto, gracias carnal... Vamos a embriagarnos juntos, de hecho quería golpearte, pero bueno... A ver, tengo que aprender a usar bien eso del inventario, porque siempre me bebo las botellas de alcohol... Y nunca las hago explotar... Bueno, vamos... Así borrachos y todos, celebrando... La vida... Esta chica no tiene... No tiene rencores, no tiene remordimientos, no tiene ataduras... Eh... Eh... Me... Me... A ver, qué pedo... Aprendí la otra vez que tengo que escuchar a todas las personas... El nombre es Linda... Ella se rompió bastante mal ahí... No sé cómo se ha conseguido hacerlo aquí... Probablemente se ha hecho con... Adrenalina... Ella necesita... Y bandas... ¿Puedes ver si puedes encontrar algo? Pues bueno, Bob, que eso es una... una cosa fácil... Gracias... Hay una ambulancia en la calle a los bongalos... Y sucesos médicos en la sala de guardia... Estoy bastante seguro que puedes encontrar a los malditos y bandas en cualquier lugar... Quizás hay un carro de rescate en la pared... Tente de preocuparte, ¿ok? Ella está realmente sufriendo... Ok... Vale, bueno... Solo porque me hablabas, te digo... Este... Estaba buscando cómo hacer el... Eh... Ya... Ah, sí, maldito negocio... No, ahora ya no quiero ni hablar contigo... No hay poder... Ahí no hay luz... Neta... Estoy preocupado porque no hay luz... Joder, perra... Estas cosas no pueden hacer para ti lo que pueden hacer para nosotros... De verdad... Tal vez puedas ayudarnos... Pues sí puedo, pero... ¿Por qué debería? Dime... 1200 de experiencia... Oh, my heart... Estoy en... Sí, estoy en... Bien... Bien... Los Transformers están en la parte norte de la zona de Bungalow... Si puedas tener el poder de vuelta... Te dejaré a entrar en la guardia... Soy Darwin, por cierto... Dijo que... Bueno... Si por eso te refieres a que tendríamos apasionado sexo anal... Pues estoy de acuerdo... Eso no... Todo el mundo lo sabe... Es una radio familiar... Oye, este... Entonces si me dejas entrar, por favor... Te quitas... Te quitas... Ah, o sea... Mientras no se dejar entrar, güey... Qué... Qué feo que te pongas así... En ese plan... Con esa... M... Maybe there's something useful... Ehm... Hehehe... Where's the coke? But, bueno... Shut up... Shut up, fucking idiot... Mark... Ah... Como camino... Con las flechas... Oh... Ok... Sobre la... Producción de un par de clics... Ya sabes... Lo normal... Y luego... Si... Sin más... Sin menos... Con la... Confiable... AWD... De hecho... Debo de ponerle... Oh... Oh... No, 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 no... Qué pedo... Cómo... Ok... Bueno... Ah... No se hizo lo que está... Ok... Perdón... Jajajaja... Vaya, vaya, vaya... Ey, ey, ey... Oh... Oye... Muy real... Jajajaja... Buenas tardes... Disculpe... ¿Sabes cómo puedo llegar a...? Ah... Ok... Me llevo la camioneta... Así sin más... Nadie me dice nada... Me bebió una botella hace un segundo... Tranquilamente... Vamos a ver... AH... Ay... Tranquila... No hagas como que no te gustó... Si te... Si te vas a ser adicta de eso en el segundo... No... Oh shit... Tal vez no debería haber hecho eso... Oh sí... No me siento tan mal... Ah... Algo es que... Ademas sirve que eres... Si preguntan cualquier cosa fueron puros zombies... Quiero decir... Tiene una botella... Porque te aclaras por la que te dan... Zulibur bungalow... Seguir... Oh my... Cuchillo... Amabel... Ah... A ver, me tengo que bajar aquí. ¿Cómo me bajo? Este, F. Ah, sí, bien. Intuitivo soy. A ver, espere, necesito, necesito, ah, necesito armarme de valor. ¿Qué podemos usar? Podemos usar una heavy pipe. O un trimming homie, le va... Mejor un balo de escoba. Que dure poco, tío, no importa. Aquí vemoslo. Perfecto. ¡Ah, la vergui! Eh, mira, ¿en qué te crees? Te crees muy bueno, ¿no? ¡Mir! Delicado, eh. Como si no fuera nada en la vida. Bueno, buenas tardes. ¿Qué está haciendo por ahí sentado tan tranquilamente, muchacho? Bueno, es para acá. Oh, oh, oh. ¿Por qué están en rojo, rojo? ¿O no? ¿En serio? Ok. Necesito algo más poderoso. A esa persona la quiero ayudar, realmente. Este bate, este bate, este bate de béisbol, dicen que está un poco dañadillo. Es muy bueno. ¡Homeron! La verdad. Casi. Oye, eso es mío. Te molesta, se lo tomo. No les digas así. Pero también respeto, ¿no? Hay que, hay que, se les pide, se pide respeto. Esta chica que se supone que es lo que hacía a los marciales, ¿verdad? Ah, sí, sus patadas son ancestrales. Tranquilamente. Creo que llamó su atención un poco esa interacción. 6 dólares. Ah, no, este güey es un saco. Parece que no le importa, la verdad. The bigger they are. The bigger they are. Um, Marcus Davis, oye. Ah, qué bueno. Taría la duda desde, uff. Marcus. Ya me voy. Qué mantoncita es la gente de aquí, la verdad. En esta isla de mierda. Al cabo, yo ni quería venir de vacaciones aquí. Vámonos, pues. O sea, me dijo y esta chica ya sabe exactamente lo que quiere este güey. O. Camtasia me mandó un... Un inbox. Justo cuando le iba a dar en toda la Mema. Oh, estoy subiendo el otro episodio. ¿Qué? Eso no... Según yo, eso no es lo que habíamos... claro que está super cansada verdad claro que sí oye oye bueno pues la camioneta creo que ya tendrá que ser en otra ocasión hoy no no sé qué fue lo que pasó ustedes vieron que a veces soy trobleado Lo que tengo que hacer es cambiar a un bate o algún blunt weapon, a blunt weapon, do you know what I mean, do you know what I mean, eh, el inventario, vaya inventario, con este bate, si yo no se el bate, porque, porque no quiero usar el bate, como, como alterno entre los, okey, ah, se puede bastante, entiendo ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Ay, me siento bien! Harry, vengo inspirado ¡Un Iván, un Iván! Oigan, le di 600 dólares a ese vato Por un bate, en serio En serio, tío, en serio Ese maldito Desgraciado Les digo, en este mundo hay prioridades Hay prioridades Oh, mataron a la Kashi Kashi, que Kashi ¡Vamos! Tío Tío Ok, nada mal Nada, nada mal Es lo que me gusta de este juego Que no se andan con mamadas de Busca el pinche desmadre Te dicen O sea, ahí va Ve ahí Y tú vas Y ahí tienes que hacer algo Y eso es todo No sé si es difícil Hasta el momento ¿Qué está aquí? Mi colección de cosas robadas está incrementando Ah, tengo que... Ah, sí, eso es todo, ¿no? Eso es todo lo que tengo que hacer No, no, falta algo Ah, ok Está atrás Ahí atrás Ah, claro Claro Por supuesto Por supuesto Evidentemente Perfecto Ahora solo tengo que regresar 137 metros Muy bien Juego evidente Es un juego Es que hay que responder igual Porque para no estar entrenando Ah, 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 ah Ok, ok Tal vez no deba de pillar con ellos Tal vez no deba de pillar con ellos Jajaja Oh, ¿o sí? Fue un milagros Vaya, vaya Ok, ok Creo que ya ahora entiendo todo También era pobre, por cierto Así que no importa que tan fuerte seas Pues la pobreza arrasa igual A mí también me puede asultar La pobreza Ay, me ha robado ¿Crees que me preocupa? ¿Tú pasas a los infectados a mí? De hecho, es un supuesto Es un juego ¡No me mata! ¡No me mata! ¡No me mata exactamente, por favor! Oh no Es un juego Cállate Jajaja No, aquí está la nave Pero ya está cerca Tengo muy poca vida Pues se supone que tengo que llevar vendas a alguien y yo estoy muriendo Ah, qué pedo, ya volví Oh, me vas a dar dinero Un rayo de esperanza Ah, 33 dólares Bueno, no sé Es algo Este Lanzamiento de aquellos No necesitas nada para defenderse No hay que hacer eso Tranqui Tranqui Mientras más cuide el arma Más divertido Mejor vamos a buscar unas coquitas Unas coquitas que te tomes ¿Cómo sales de aquí? ¿Cómo sales de aquí? ¿Cómo sales de aquí? ¿Efe? ¿No? No No es con F Jajaja ¿Cómo se sale? ¿Con F? No Ok, tal vez Tal vez es hora de morir No Por favor ¿Cómo salgo? Alguien Jajaja Es que saben cómo salir Se está pegando de la risa Le tengo que dar las buenas noticias a Marcus Bueno Ahora sé que no sé cómo nadar Bueno, no sé cómo salir de las albercas Creo que nadie sabe Jajaja Creo que ninguno sabemos cómo Le voy a ir a dar las buenas noticias a este tío Me disculpo con ustedes por haber muerto Una disculpa O sea, creo que hasta los garzas son zombies Yo conozco estos buenos, bellos lugares ¿Cómo que weapon? ¿Por qué? Entiende que no necesitas eso Lo que necesitas O bueno Oye, a ver A ver A ver Quieres un arma, ¿verdad? Quieres un arma buena Mira Podemos usar esta ¿Vale? A ver si ya dejas de llorar Y de este lado te ponemos Un Machete Machetito ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Civil ¿Vale? No, no, no. No, no, no. Tengo que matar a todos estos zombies, ¿en serio? Para llegar. Ah, me pude haber ido en carro, ¿no? Esta se supone que es la opción. Vaya, ¿no? A ver, vamos a ver si es cierto. ¡Sube! ¡Sube, sube, sube, sube! Ay, gracias, es que estamos en británia. Si, te lo recomiendo ampliamente. Ay, wey. Y todo por decir ahí ya está. Por eso morí, de hecho. No, no, si tenía que bajar, ¿no? No, no, no. Bueno, no importa. No se trata de morir o vivir. Se trata de que nos divertimos. De verdad ya me están empezando a estresar estos zombies. Aún en un nivel en el que ya no es tan divertido. Pero ya no me dan ganas de violento. O sea, ya. Si solía tener piedad. Que lo juro que ahora ya. Incluso eso fue a propósito. Solo porque sé que. O sea, no sé cuál es la población total de la isla. Pero de verdad espero que ya todo está muerto. No es por mal, Pedro. Ya llegué. Dejé la camioneta de Guadalas y te dejo las llaves puestas. Buenas tardes. Te lanzo algo que te valga a ver. Ah, no puede ser. Con la humillación de que morí en este episodio. Adiós, bueno. Aún así son buenas noticias, ¿no? Creo que ya tengo algo para ti. Aún está bien. Pues aguanta también, perro. Cada quien tiene su turno. Ok. El mercado ha dicho que va a funcionar. Dime una pelota y ponla. Morí en el proceso, ¿sí sabías? Para recuperar la electricidad. Tuve que morir. ¿Estás consciente de ello? En la vida real le hubiera muerto. Todo porque no sé salir de albercas. Pero en Dead Island, nunca mueres. No sé, 3. ¿Verdad?